Atención, el siguiente vídeo puede contener material sensible para algunos soportes, se recomienda discreción. Hola, yo entiendo que la adrenalina a veces nos puede hacer sentir poderosos, pero tenemos que tener cuidado que estas cosas no lleguen a rosar la estupidez. Hablando esta vez desde el lado del soporte, sé que algunos se deben haber topado con gente que les amenaza con tumbarles el chat, porque el muy listillo les copió la dirección IP colocada en el enlace del código fuente, o porque simplemente envió una imagen y descubrió que esta aparecía allí. Cuando muchos sabemos que es casi inevitable que en un chat flash no aparezca la dirección IP, ya que estos lo usan para conectarse con el socket, que no tiene SSL. Por otra parte estas mismas personas suelen colocar la IP dentro de algunas páginas como, checkhost.net, donde se quedan a observar si su ataque surtió efecto. O también puede darse el caso que simplemente verifiquen la IP colocándola en el navegador, y si les carga a la página web, obvio que se trata de la misma página, sé que suena un poco bobo, pero existen vídeos en Youtube, donde te enseñan a hacer estas mamadas, pero bueno, vamos a hacerles la vida un poquito más difícil a estos enanos. Una cosa que deben saber es que cuando cargan con la IP, desde la página principal, todo el resto de enlaces también carga con la dirección IP real, y claro a estas alturas estos niños ratas ya están flipando en colores. Bueno sin más, primero tenemos que pensar con la cabeza fría, la mayoría de checadores de host, lo que en realidad hacen es realizar peticiones a la dirección que uno coloca, estas peticiones se manejan a través del método getopost, aclaro que esto ya lo vimos en algunos vídeos antiguos para realizar ataques 2. Bien pues estos métodos los usan tanto robots, como algunos stressers o botnets, para atacar una dirección IP. Como todas las peticiones de páginas estos contienen unos parámetros de cabecera, uno de estos principales, es precisamente el parámetro host, el cual al llamar a la dirección IP, lo llama a través de la misma, tal cual vemos aquí. Entonces sabiendo que tenemos un patrón de acceso desde la IP, para métodos getopost, podríamos simplemente bloquear parte de la cadena dentro de la petición, que en este caso sería el parámetro host de la cabecera, esto acompañado de la dirección IP, para que cuando este sea llamado, el servidor simplemente lo ignore y no envíe respuesta. De esta forma evadiremos el tráfico, así como no permitiremos que puedan utilizar la IP, para checar si cayó o no cayó el servidor, y no puedan calcular el ataque. Ojo que esto no significa que no puedan ser atacados, aún quedan otros métodos de ataque, incluso por Cloudflare. Sin embargo con esto nos deshacemos del idiota que cree que por tener tu dirección IP, entrara a tu casa y violara a tu perrita o alguna cosa rara que se le pueda ocurrir. Vamos primero a comprobar si la IP le carga a todos estos países. Ahora agregamos la regla que acabamos de crear, esta regla como habrán notado se aplica por el puerto 80. Como podemos ver, ya no nos muestra el estado de la dirección IP, por lo que si alguno les anda amenazando o haciéndose el chulito con imágenes de estas, no significa que lo haya tumbado. Puede simplemente que lo hayan bloqueado. Esto solo en cuanto a métodos GettyPost. Bien gente, esto es todo por ahora, en el próximo video aplicaremos una estrategia, en el que crearemos una especie de cuello de botella para el tráfico, esto nos servirá para hacernos más fácil el bloqueo de algunos ataques, y no andar preguntándonos desde donde vino. ¡Gracias!